Maray Televisión te mantiene al día. Todo lo que quieres y debes saber, lo conoces con nosotros. Desde Copiapó para el Mundo, Maray Televisión. Junto con la senadora Marcela Zabat, hicimos gestiones ante el CERVEL para que autorizara a que las mujeres embarazadas y también los cuidadores de adultos mayores pudiesen eximirse, ¿no es cierto?, de ser vocales de mesa. Los cuidadores de adultos mayores, porque se pueden pescar ahí el virus, ¿no es cierto?, y después transmitírselo a un adulto mayor con todo el riesgo que ello conlleva. Y en el caso de la mujer embarazada, porque no sabemos tampoco el efecto del virus sobre ese niño que está por nacer. Así que yo por lo menos estoy muy contenta, Marcela obviamente también, y le agradecemos mucho al CERVEL que haya dictado efectivamente esta normativa. Maray Televisión te mantiene al día. Todo lo que quieres y debes saber, lo conoces con nosotros. Desde Copiapó para el Mundo, Maray Televisión.